Hola amigos de Chic, soy Leti Román de Cersana y hoy voy a enseñar tres ejercicios que tú puedes hacer en tu casa, no necesitas equipo porque es con tu propio bodyweight. Vamos a trabajar los brazos hoy con tres ejercicios nada más. Empezamos, abre los codos y bajan el pecho y empujan el piso. Vamos a hacer 15 de estos. Esto empieza abajo con boca abajo, los pies doblado apoyando con los dedos y los manos a los dos lados de tus costillas. Cuello largo y vamos a empujar con los codos adentro, subirlo aquí en plancha, vamos a bajar cadera y pega los codos, ok? So, sube. El tercero, vamos a empezar con los codos en el piso y el cuerpo en plancha. Esto se llama gorilas, ok? So, codos abajo del hombro, manos en frente de los codos, estira la pierna atrás con la cadera en línea con los hombros. Vamos a hacer derecha, sube en plancha, bajo con derecha, izquierda. Super. Y con todo eso, estás trabajando los tríceps, los hombros, los bíceps, al mismo tiempo el abdomen. Estoy usando solamente tu bodyweight. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.